... La Asociación Peña Cultural Amigos del Flamenco... ...ha celebrado su cita anual en el Palacio de la Asamblea... ...con la que ya cumplen 15 ediciones. Con un cartel formado por conocidos nombres... ...del panorama flamenco ceutí... ...tales como Saray, Beli León o Lola del Monte, entre otros... ...los artistas entre palmas, compás y ese feeling flamenco... ...han rendido un sentido homenaje a su compañero y amigo... ...Antonio Andrades, el poeta. Estás sola en el Trigao... ...y aprende de la mamora... ...que estás sola en el Trigao... ...y aprende de la mamora... ...que estás sola en el Trigao... ...y no me esperamos caricia... ...que estás sola en el Trigao... ...y no me esperamos caricia... ...que vas queriendo... ...y no me esperamos caricia... ...y no me esperamos caricia... ¡Gracias! Y nunca el agua de los ríos podrán impulsar el pan Como el corazoncito mío el consuelo nunca tendrá Pero no cambiaste pienso en la luna Cambiaste al mar y a tu sangre me llenamos a mirar Si era con la indorpe y te la amaba en una Si yo subiera a la media en la nube Si yo subiera a la media en la nube Que tú a mí no me querías Yo me tiraría a un desierto como Santa Rosaría Aunque yo subiera a un desierto como Santa Rosaría Que tú a mí no me querías Número, Número, Quora, Guora ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh!